¿Quién es David Ravelo Gutiérrez? Es un líder social, un defensor de derechos humanos, sobreviviente de la Unión Patriótica. Ha sido concejal de Barranca Bermeja en dos ocasiones. Fue secretario de la Asamblea de Santander. Bueno, David Ravelo es uno de los líderes de derechos humanos más destacados en Colombia. Desde hace mucho tiempo, David se dedica a ejercer la defensa de derechos humanos en un medio supremamente hostil, una de las regiones más álgidas del conflicto armado en Colombia. David es un sobreviviente de una generación de personas que pertenecían a la Unión Patriótica y que ejercían la defensa de derechos humanos. Muchos de sus amigos y amigas, sus colegas han sido asesinados. Y él mismo ha sido objeto de una cadena ininterrumpida de amenazas, intentos de hacerle daño, amenazas contra su vida, acusaciones sin fundamento, calumnias desde instancias oficiales. Lo cierto es que Colombia tiene una situación de derechos humanos muy compleja en este último periodo, caracterizada fundamentalmente por una dura situación de impunidad, producto del accionar paramilitar, producto del accionar de una política de Estado que de alguna u otra manera promueve el accionar paramilitar. Y es ahí donde los defensores de derechos humanos juegan un papel importante y es ahí donde personas como David Rave lo juegan un papel importante. Fundamentalmente porque los logros de lucha contra la impunidad lo han hecho personas como David, personas que han denunciado en momentos determinados alianzas entre el paramilitarismo y el narcotráfico con los grupos de poder. ¿Qué le están cobrando a mi papá en este momento? ¿Por qué mi papá está detenido? Porque por haber denunciado a Álvaro Uribe Vélez reunido con paramilitares, con el paramilitar Fermio Sánchez en Puerto Berrío, cuando estaba en la primera campaña presidencial de Álvaro Uribe Vélez, y por no haber querido salir de Barranca Bermeja. Eso le están cobrando a David Ravelo, que no han podido asesinarlo, que no quiso salir de Barranca Bermeja. Nos parece que David Ravelo representa el común denominador de los defensores de derechos humanos. Cuando uno piensa en defensor de derechos humanos, se imagina como el gran dirigente, miembro de una ONG o el abogado denunciando. Pero en este caso tenemos al líder local de una región como Barranca Bermeja, una persona de escasos recursos, una persona que ha desempeñado una larga labor a favor de los cambios estructurales de su sociedad, denunciando en una región, repito, como Barranca Bermeja. Entre otras cosas, Barranca Bermeja es una de las zonas donde se inició el fenómeno paramilitar con la vigencia del gobierno de Álvaro Uribe. Es una de las regiones donde mayores niveles de masacre se ha cometido contra el movimiento social. Y David Ravelo, a cargo de su organización, creo, representa eso. Representa una esperanza de lucha contra la impunidad, no del defensor con todos los recursos, sino estamos hablando del defensor que en una difícil situación de riesgo como es la que viven los defensores de derechos humanos, sobre todo en regiones, se enfrentó al aparato estatal. Y las consecuencias de enfrentarse a este aparato estatal son esas. Estar hoy condenado por más de 38 años de cárcel por enfrentarse a lo que pudiésemos denominar a crímenes de poder. Es una verdadera represaria del Estado colombiano contra aquellos que denuncian en su región. Encarcelar a un defensor de derechos humanos como David Ravelo es precisamente la muestra de que en Colombia los derechos humanos están lejos de ser una realidad para buena parte de la población. Y que quienes tienen la osadía y la valentía de defenderlos corren peligro, no solamente en su vida, su integridad, sino en su libertad en el caso de Ravelo. Obviamente el mensaje que se envía es no denuncies. Si yo denuncio, tengo la posibilidad de ser objeto posteriormente de una persecución. En esta vez no cualquier tipo de persecución, una persecución a cargo de la Fiscalía General de la Nación. O si no los pueden asesinar, los van a meter presos en este momento, como está pasando con mi papá. Eso prácticamente es el mensaje que les quieren dar. Pero lo que hicieron, en vez de callar a mi papá, lo que hicieron fue que él desde la cárcel sigue escribiendo, él sigue hablando, él sigue denunciando lo que han realizado, lo que siguen realizando los paramilitares. Cada vez que encontramos a David en la cárcel, encontramos esperanzas para seguir trabajando en función de la labor de promoción y de lucha contra la impunidad. Porque David significa para nosotros un hombre que a pesar de tener una condena de más de 38 años de cárcel, significa una esperanza. Es un hombre con una inmensa vocación de servicio a las comunidades y con un espíritu de trabajo, de un trabajo creativo, de un trabajo siempre lleno de abrir espacios para esas comunidades y por eso se ha destacado tanto y también por eso ha sido tan perseguido. Libertad, enero 17 de 2012, Bucaramanga, cárcel modelo. A la ave las alas se las cortan para no dejarla volar, pero nunca cercenarán la libertad de cantar. Al árbol las hojas se las podan y no lo dejan brizar, pero nunca le eliminarán la libertad de oxigenar. Al hombre lo encarcelan para no dejarlo movilizar, pero nunca le quitarán la libertad de pensar. Al ser vivo es especial, a la adversidad se puede adaptar. Aunque lo pretendan limitar, jamás perderá la libertad de actuar. Help protect human rights defenders on the front line. Contribute at www.frontlinedefenders.org slash donate. Thank you. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!